Muy buenas tardes, es un honor y un gusto y un placer estar para mí este día y poder aspirar a ser comisionado del Instituto de Transparencia, Sexual e Información. Mi propósito de estar este día como chetumaleño adoptado, educado en chetumal y profesionista de Quintana Roo, es poder luchar y ser un verdadero guerrero para proteger, para proteger el derecho humano de acceso a la información. Este derecho consagrado en el artículo sexto constitucional, que nos va a llevar a tener una democracia, una sociedad más participativa y un gobierno abierto. Un gobierno que debe de estar a la vista de todos, de ser transparente, dejar las simulaciones, ¿para qué? Para poder crecer, tener una sociedad incluyente, más democrática, más justa. Hay que luchar por ello, hay que ver siempre, más allá de, no es suficiente que los entes públicos cumplan de manera cabal con lo establecido en la ley, en las obligaciones de transparencia, en el artículo 70 estatal y 91 federal. Eso no es suficiente. La transparencia proactiva es lo que nos va a llevar y nos va a mover hacia ser un Estado abierto, un Parlamento abierto, un Poder Judicial abierto incluso. Es increíble que tuvimos que esperar tanto tiempo y esta legislatura finalmente mueve el tema y se crea en las reformas para tener un Estado abierto de verdad. Ya se hizo la reforma constitucional en nuestro Estado, eso lo aplaudo enormemente. Esta reforma va a llegar a ser que se hagan incluso sentencias públicas. Uno el día de hoy busca en los portales de internet y no hay sentencias. Y, ok, ¿qué pasa con el acceso a la justicia, a la información, a la máxima publicidad? Muchos entes públicos, está bien, ponen toda la información ordenada. Y la información no es accesible. Se ha hablado, y mis anteriores, los que me antecedieron, decían, no, sí, los formatos sí están, están estandarizados, han sido mejorados. Todo es perfectible. Pero también es cierto que el día que un ciudadano de a pie se pone a hacer clics, muchas veces no encuentra lo que busca. Eso es cierto. Lo viví. Lo viví de muy cerca y estoy dispuesto a hacer que ese derecho llegue a todos y a todas. a través de convenios, de concertaciones, participar con el CPC, para tener un Estado que se apegue y esté consciente de que tiene que trabajar para mejorar incluso y complementar nuestro sistema anticorrupción, que está cojo porque no tiene las leyes secundarias aún, como la ley de archivo, entre otras. Es cuanto. Muchas gracias, diputados. Si alguien desea hacer uso de base, a mí me gustaría, porque mencionó sobre la transparencia proactiva, hacer una pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo percibe el papel del IDAIPCRO en el marco de entrega-recepción, dice aquí, que se iniciará en el Estado de Quintana Roo? ¿Qué acciones concretas en materia de transparencia proactiva propone para garantizar el derecho a la información durante todo el proceso de inicio a fin? Muy bien. Pues en primer lugar, afortunadamente, en experiencia profesional, fui alrededor de 10 años enlace de entrega y recepción. Entonces, he visto cómo las administraciones hacen entregas que no se publican, se hacen las actas correspondientes, y tanto que el que entrega como el que recibe, no tiene los elementos para poder hacer incluso pública alguna denuncia. Los mecanismos no son los más adecuados. ¿Qué haría yo? En primer lugar, que esas entregas-recepción se trabajen versiones públicas que se puedan verificar por la ciudadanía. Nos quejamos que no hay transparencia. Como sociedad, que ahora es muy participativa, lo está exigiendo, y no tendría por qué estar escondida un acta de entrega-recepción, de tenerla que solicitar, de que se haga una prueba de daño y nos la bloqueen durante por lo menos un año. Esa sería la primera acción en el proceso de entrega-recepción. La segunda, deberían haber actores y la sociedad en esas entregas-recepciones. No tienen por qué ser a puerta cerrada. La sociedad debe de participar, tiene que haber observadores en ese proceso. Yo creo que sería muy sano para nuestro gobierno y eso generaría confianza, esa confianza que se ha perdido por el actuar de muchos servidores públicos, que no son todos. También hay buenos servidores públicos, gente que está dedicada al servicio público y cree que puede darle un mejor mañana a sus hijos, a su Estado y a su sociedad. Tenemos que ser factor de cambio. Es nuestra oportunidad y es nuestro momento. Muchas gracias. ¿Algún diputado que desea hacer alguna pregunta? Diputado Batún. Buenas tardes, Luis Antonio Buenfil. Buenas tardes. También concuerdo con usted de que hay buenos funcionarios públicos, también hay algunos que hay que moverlos. Esta pregunta me enfoco a usted. ¿Cuáles son las fortalezas dentro de su experiencia profesional que considera que contribuirán al logro de los objetivos del órgano garante en el corto plazo? En el corto plazo, pues mi experiencia en el tema, tengo más de 10 años viendo este tema, y una de las primeras acciones que yo haría es concertar convenios de colaboración y de participación con la sociedad. La sociedad está muy ajena a lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, los archivos. A nadie le gusta el archivo, por ejemplo. Hay que promover, junto con esta legislatura, que se creen esas leyes secundarias que nos hacen tanta falta. Es increíble que la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible no se pueda cumplir. Tenemos nuestro sistema anticorrupción, que tiene los tres ejes principales. Tenemos la Fiscalía Anticorrupción, tenemos el IDAICRO y los archivos dónde quedaron. No tenemos una ley estatal de archivos. De nada me sirve que yo inicie procedimientos vinculatorios en las Fiscalías Anticorrupción y que la información esté muy bien en todas mis plataformas y que lograr incluso que sea accesible la información, si el día de mañana que se genere una denuncia, los archivos no estén. ¿Por qué? Porque eso pudiese llevar en algún momento a una simulación. Los archivos desaparecen, no están. Si bien la ley general es supletoria, nos hace falta esa ley principal para completar esa triada de la anticorrupción. Entonces, eso yo empujaría de manera frontal y sin miramiento. Perfecto. Tengo otra que va similar a esta. ¿Para qué le sirve al ciudadano el acceso a la información si no es vinculante para otros procedimientos? Bueno, el acceso a la información, si bien es cierto, no es vinculante, se complementa de los otros dos ejes. Nuestro sistema anticorrupción no es solamente una cosa, es la mezcla de estos tres. Estos tres elementos viven y sobreviven juntos. Para poder nosotros hacer vinculatoria una sugerencia o una sentencia, una resolución de algún recurso, necesitamos forzosamente tener la documentación. Como dirían muchas veces, papelito habla, si no hay vinculación, pues quizá seamos un Estado muy transparente, quizá seamos, podría serse incluyentes, pero podría tomarse eso también nada más como una tomadura de pelo. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Cuánto, diputada, presidenta? Gracias, diputado Batún. Le agradezco. ¿Alguien? ¿Algún diputado? Diputada Yudita, adelante. Gracias, presidenta. Licenciado Luis, bienvenido. Gracias. Hemos escuchado ya varias participaciones y, bueno, quiero saber su punto de vista de algunos aspirantes que han señalado que no ha sido suficiente la capacitación, cursos, seminarios y todo lo que el instituto ha impartido y que viene haciendo. Digo, yo lo decía hace un momento que ha sido constante, ¿no? A la semana de pronto sí tienen diversa dinámica de estos cursos y alguien sostenía de los que participaban que, bueno, siempre estaba dirigido nada más a las instituciones o al personal que está en las instituciones, pero no a la sociedad. También se ha hablado mucho y escuché también que ya se perdió el tema de la confianza ciudadana y que esa es una forma de que, evidentemente, hay que conquistarla de nuevo, ¿no? En el entendido de que su participación hoy es justamente para aspirar a esta posición. Y a veces cuando estamos de fuera o dentro del propio instituto, porque hay quienes están dentro del instituto participando también, tenemos una percepción distinta si estamos fuera de y si queremos estar en una participación como en la de hoy, ser aspirante a este cargo, el señalar que no se ha hecho suficiente. La pregunta que he estado yo haciendo es justamente si señalamos que no hay suficiente confianza o no se ha generado suficiente confianza, a pesar de todo lo que ha hecho ya el instituto, y si bien es cierto, tiene que abrirse a la sociedad civil. La pregunta es, ¿usted comparte también este tema que se ha estado sosteniendo en las diversas entrevistas que hemos tenido, que no ha sido suficiente? Si bien ahí está el trabajo, ¿es cierto? No hay una forma de generar todavía esa confianza. Entonces, todos nos hablan de que tenemos que buscar y buscar los mecanismos y los métodos. Y yo también preguntaba, ¿qué acciones? ¿Qué métodos? Porque señalar está fácil, pero de pronto estar en una posición o en el entendido de que usted ya estuviera en la posición, básicamente ya no es el mismo sentido el querer implementar todo lo que se puede plantear. Y yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es tener la conciencia de que cuando decimos algo seamos congruentes con el acto de decir, voy a implementar esto y sí va a funcionar. ¿A usted le parece que hoy por hoy el Instituto de Transparencia todavía, como bien señalaban, repito, le hace falta mucho más? Sí es cierto que le hace falta acercarse a la ciudadanía. Es cierto que los cursos solamente han sido dirigidos a instituciones y a dependencias, desde luego al personal, para llevar a cabo toda esta reforma que también es entendible que al implementarse esta reforma evidentemente todos estamos actualizando y homologando los diversos procedimientos y señalaba hace un momento el tema del archivo de lo tedioso que es, ¿no? Y que de pronto no quiere nadie tocar ese punto porque hay que hacer toda una homologación pero de claves de hacer selección de información y ahí es donde se complica porque tienes que tener pues este, diversos parámetros que te califica el Instituto para que tu archivo esté en condiciones que la propia ley te está especificando. Ok, larguísima su pregunta. Bueno, ¿qué acciones podríamos hacer para mejorar esta situación? Bueno, si yo estuviera, si llego a ser comisionado, una de las primeras acciones en materia de decir para recuperar la confianza es que tenemos muy lejano a la sociedad. Sí han hecho mucho el IDAICRO a través del tiempo. Recordemos que en 2015 ni siquiera teníamos todas las fracciones que se tienen ahora. Entonces, hablaba de que llenar la plataforma eran alrededor de 15 fracciones y era todo lo que había y con eso cumplías y eras súper transparente. Ahora, eso ya cambió. Se ha capacitado a mucha gente, me tocó a mí incluso ser capacitador al interior de la entidad en la que aún laboro. pero sí es cierto, es cierto que está muy lejano el IDAICRO, hay que trabajar mucho con el CPC, hay que acercarse a la sociedad. ¿Cómo acercarse? Pues a través, tenemos una herramienta muy grande aún que si bien no le llega a todos, sería un principio, es usar las TIC. Estas herramientas de comunicación e información pues nos pueden acercar a la sociedad. Pueden ser desde encuestas, generar también comités que salgan a la calle y traten de difundir esa cultura de transparencia. La cultura de transparencia es algo que debemos de aprender desde la más tierna edad. También, en las escuelas se pueden generar programas, generaría programas para que los niños sepan desde su más tierna edad que tienen derecho a saber, a saber qué hay en su entorno, a saber cómo funciona su gobierno porque eso los va a hacer unos ciudadanos en el futuro informados, capaces de tomar decisiones y que van a incidir en el desarrollo de su sociedad y en la mejora, por supuesto. Escuadra. Muy bien, y una última pregunta, ya pensando que pudiera usted estar ya en funciones como comisionado y entonces tuviera que resolver un medio de impugnación donde no estuviera regulado en ley, quiero ser muy precisa en esto porque hace un momento la pregunté y ahorita voy a plantearle lo que me contestaron, es que no se encuentra regulado en ley la situación jurídica concreta, cómo lo resolvería y qué, o sea, cómo y por qué lo resolvería de la forma en que lo resolvería. Ciertamente en el tema de transparencia cuando tú formulas una pregunta y no está bien formulada, hay una, bueno, más bien te solicitan otra vez que vuelvas a reformular para que quede con precisión, pero ya en el entendido de que está la precisión simplemente en este medio de impugnación, la conducta no estuviera regulada tan precisa en una norma, en la propia ley, ¿cómo lo resolvería? Bueno, primero buscaría los criterios que saca el IDAIP, es lo primero que buscaría porque estarían fuera de la ley y lo segundo sería, si no está, buscaría o generaría un criterio nuevo que eso me ayudaría también a generar nuevo conocimiento porque recordemos que todos los seres humanos somos distintos, entonces las situaciones cambian y generando ese tipo de precedentes podemos estar preparados para que el día de mañana con otra situación que se vuelva similar la podamos resolver de una manera satisfactoria. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por su tiempo y por estar presente en esta convocatoria. Gracias a ustedes. Con permiso. Gracias.